¡Rir! ¿Cómo es decir, Rir? ¡Reír! Me llamo Claudia, soy voluntaria en el Departamento Agroforestal del Instituto Jenguda de España. Llevo aquí desde septiembre del 2017. Aquí en Dindefelo vivimos con familias locales, compartimos espacios comunes como el patio. Para comer y para cenar. Pero la mayoría del tiempo que estamos en casa estamos con las familias, comemos con ellos, hacemos el té, jugamos con los niños. En el pueblo es curioso porque cuando llegas aquí un poco de tiempo, días incluso, hay gente que te llama por tu nombre y tú no sabes quién es esa persona. A lo mejor la has visto dos veces en tu vida, pero claro, no sabes su nombre. Y ellos ya te saludan, saben tu nombre, saben quién es tu familia, saben de dónde vienes, saben a dónde vas. En todo el tiempo que Claudia estaba aquí, las relaciones eran relaciones de amistad, relaciones de familia. La primera impresión es abrumante, yo creo la palabra, porque todo es tan nuevo que no sabes por dónde empezar a asimilar la manera de comer, que tienen, la manera de relacionarse entre ellos, la manera en la que te tratan. Pero, como me pasaron unos pocotías, tú te vas haciendo a ellos y ellos a ti, vas haciendo cosas con ellos, vas acercándote, vas cogiendo confianza, pues películas por la noche, ayudar a los críos, vas haciendo vida de familia. ¡Gracias!